Música 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 A ver, ya se alcanzaron Música 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 ¡A ver, y seguimos las mujeres! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Eso, eso, eso Seguimos bailando, seguimos gozando Sabrosito en esta noche Ahí arriba las mujeres solteras en esta noche Eso Ahí arriba los borrachos ¿Dónde están los borrachos? Arriba los borrachos Eso, que se vea que estamos contentos Que estamos felices en este bonito Bonito bailar, eso, claro que sí Ahí arriba los caballeros Que en esta noche vienen a pistear, compadre Órale, pues, ninguno Ninguno vino a emborracharse Arriba los borrachos, dicen por ahí Y arriba las mujeres solteras en esta noche Ándale Ándale Eso, eso, eso Eso, eso, eso Gózala, gózala, gózala Gózala, gózala, gózala Arriba los borrachos, gózala Barrio Centro Eso, nada más Con esta gente de Barrio Juárez Rosalobo Juárez Esta gente del barrio Blanca Iguala Buenos Aires Con esta gente de Altavista San Marcos de Barrio Juárez Ya acá abajo Con esta gente de San Pablo Juárez San Marcos de Barzón, compártelo San Emilio de Zaragoza Santa María de Tintón Guadalajara Guadalajara, también en Cuevas El Sol San Marcos de Barzón Baja Música Si alguien entra en manos para sus voces, pide compañero ¿Por qué negocio es bonito? ¿Por qué se gana dinero? ¿Por qué métalos? ¿Quién se abierta? ¿Por qué se rifa el pueblo? Cada uno ya trae el océano, el cerro, el cerebro, el cerebro Y en las costas, como antes, que baten el cuerpo con heridas El video no es negocio, evite tener problemas El video no es negocio, el cerebro, el cerebro, el cerebro Y en las costas, como antes, que baten el cerebro Y en las costas, como antes, que baten el cerebro En el cielo, el cerebro y el cerebro Y en las costas, como antes, que baten el cerebro La vida es la guerra, la vida es su manera ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!